De acuerdo a cifras preliminares, la ocupación promedio registrada por la Asociación de Hoteles del Sur de Tamaulipas desde el viernes 23 de marzo, día del playazo, hasta el día de ayer, domingo 1 de abril, fue de 68%. Esta cifra se ubicó dos puntos porcentuales por debajo de lo registrado en el mismo periodo del 2017. Durante dicho lapso de tiempo, la zona con mayor movimiento de turistas, medido a través de la ocupación, fue la zona dorada, registrando niveles de 75%, seguido de la zona de playa que registró niveles de ocupación del 64%. Esta asociación invita a todos los turistas a disfrutar de unas excelentes vacaciones durante la semana de Pascua, donde los hoteles cuentan con paquetes y descuentos para incentivar el turismo durante esta semana, además de que los turistas pueden disfrutar de las diferentes actividades que ofrecen las autoridades municipales y estatales durante esta semana vacacional. En este sentido, tomando en cuenta una ocupación observada del 97% únicamente para las noches de jueves, viernes y sábado santo, que dicho sea de paso, fue la misma ocupación registrada en el mismo periodo en el 2017, es la recomendación del gremio hotelero que la promoción turística que realiza el Gobierno del Estado se enfoque mayoritariamente en incentivar y motivar a los turistas acudiendo a vacacionar durante el fin de semana previo a la Semana Santa o durante la Semana de Pascua, para de cierta manera esparcir la relativa saturación de turistas durante los días fuertes de la Semana Santa, logrando de esta manera cifras de derrama económica más importantes.